¿Qué dice la unidad de tránsito? ¿Cómo se encuentran las carreteras que unen Cochabamba con el resto del país? Esta es la información que tenemos junto con Guillermo Molina. Y vamos a ir actualizando la información respecto a los bloqueos y medidas de presión por parte del transporte pesado que inició durante esta jornada y también el día de mañana. Estamos junto al director de tránsito, el coronel Herbas. Coronel, buenos días. ¿Cuál es la situación en las diferentes carreteras del país para que también la población sepa? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Informar a nuestra población que el día de hoy hemos destacado todo el personal policial al 100%. Estamos en acuartelamiento y se han destacado diferentes lugares donde se podrían dar estos bloqueos. Al momento nos informan que simplemente tenemos un bloqueo a la altura de Zuticollo, donde hay aproximadamente cuatro vehículos que estuvieran bloqueando esta vía, está personal policial también en el lugar, viendo para poder habilitar esta vía. Sin embargo, de ello, las salidas hacia el occidente del país se están haciendo por un desvío, por los antibañas, para que puedan llegar a su lugar que requieren. ¿Cómo era el orden de poder desbloquear la ruta al occidente? Bueno, estamos esperando las instrucciones que manden de nuestro comando general y seguramente en el transcurso del día van a ordenar lo que corresponda. Perfecto, coronel. Ahora hablamos. Gracias.